¿Cuánto te quiero, zongolica idolatrada? ¿Dónde los días de mi niñez feliz pasen? Y tu recuerdo llevaré dentro del alma Y mientras viva yo jamás te olvidaré El Instituto Tecnológico Superior de Zongolica implementa el programa PERAD Apoyando a nuestros jóvenes para realizar el servicio social Así como también apoyamos a los niños de las escuelas primarias de la Sierra de Zongolica El programa PERAD cuenta con 59 tutores y más de 60 niños Trabajando en los campos Tequila, Zongolica, Tesonapa, Tehuipango y Orizaba Dentro del programa los tutores implementan estrategias educativas, culturales y deportivas El Instituto Tecnológico de Zongolica 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 Homoyexi, Següey, Tequipanol, Itichaltepe, Mayome, Zongolica, Tequila, Tehuipango, Tesonapa y Guanorizaba Anteriormente de que PERAD llegara a la Sierra de Zongolica Estos jóvenes no tenían la oportunidad Una, de poder reapertimar sus conocimientos Apoyando a niños de educación básica Y por otro lado, pues los niños de educación básica No veían una manera de poder conocer otro tipo de modelos educativos Trabajaba en Zongolica los sábados En la cocina o en cualquier quehacer de la casa Y entonces, pues, como me dijeron Decidí venir aquí para que me ayude yo misma He avanzado más en la materia de matemáticas Pues es la más materia que yo siento difícil Que yo decidí venir acá para apoyarme Para salir adelante Hay más programas o más apoyos Pues podemos mejorar lo que nosotros queremos alcanzar a nuestro futuro O también podemos, este, así participar O así, hasta también podemos invitar a más personas Este programa de PERAD le da una oportunidad a los jóvenes De poder conocer cómo las nuevas generaciones Se pueden apoyar y llevar de la mano a mejores rumbo Compartir un ambiente en quien engendra una competencia Entre las vellas El programa PERAD es ayudar a los niños Que tienen déficit en sus materias En la escuela Y sirve mucho aquí en lo que es en la Sierra de Zongolica Y pues que nosotros como universitarios Que digámoslo así, ya tenemos un mayor conocimiento Pues podamos aportarles en lo que son las materias básicas Que ellos llevan en sus escuelas Sinceramente, mi carrera consiste también en salir de aquí de la escuela Mucho a las comunidades Y ves el grado, ¿no? El grado de pobreza en que vive la gente Y pues es triste que a veces no tengan ni acceso a la educación De muchos niños Y que tengan que estar trabajando desde muy chiquitos Ellos de nuevas niñas Domingo, y aquí, que me van, ya yo, que yo llegué a la Europa, que van, la competición que digo a veces, que han llegado a la noche. Que me van, yo llegué a la capoledía, en el peincho, y me van, y, van, y, van, y, van, y, van, y, van. Antes de que llegara a Perak, muchos de nuestros jóvenes, y muchos de los estudiantes que llegan a nuestros planteles en las zonas indígenas, bueno, muchos de ellos no saben leer bien, no saben escribir, no saben redactar. Para nosotros es algo sumamente importante, formamos jóvenes líderes, jóvenes indígenas, resaltando que estamos en la región más pobre de Veracruz, en la región de mayor rezago educativo, y con ello, pues bueno, el reto es doble. Nuestro compromiso con las nuevas generaciones está ligado estrechamente a brindarles la mano, para que cuando ellos lleguen a nuestra institución, en no más de diez años, pues bueno, puedan ser parte de un gran modelo educativo que tiene como primer premisa promover el desarrollo en la Sierra de Fortaleza. ¡Dado Camarra de Verac! Gracias.